Atado al cariño que me das, me pide mi alma siempre estás No encuentro la calma si no estás solamente, si te tengo Locura al amarte tanto así, tan dura al rozarme con tu piel Sentirme tu dueño quiero yo, para estar junto a ti para siempre hasta el fin de mis días Me ato a tus sentidos, me entrego como un loco al brillo de tus ojos Al fuego y la pasión que hay en ti Me envuelvo en tus encantos la magia de tu cuerpo Eres un sol, mi amanecer y loco, muy loco estoy por ti Atado a caprichos de tu amor, desciendo tu cuerpo sin control Y sé que tú sientes como yo, sé que quieres amarme y hacer realidad nuestros sueños Me ato a tus sentidos, me entrego como un loco al brillo de tus ojos Al fuego y la pasión que hay en ti Me envuelvo en tus encantos la magia de tu cuerpo Eres un sol, mi amanecer y loco, muy loco estoy por ti Voy soñando con tu amor y la paz que tú me das Más allá de mi ser, mi pequeño y gran amor Voy soñando siempre con tu amor Atado de ti Es que has atado a mis sentidos Y a tus caprichos yo me entrego Voy soñando siempre con tu amor Atado de ti Yo quiero amarte con locura y ternura Sentirte toda mía, siempre mía Voy soñando siempre con tu amor Atado de ti Enamorado, ilusionado, desesperado Si no te tengo a mi lado Atado de ti A tus encantos Guayaquil de mis amores Voy soñando siempre con tu amor Atado de ti Me vuelven loco, loco tus encantos La magia blanca y pura de tu cuerpo Voy soñando siempre con tu amor Atado de ti Al brillo de tus ojos Al fuego y la pasión que hay en ti Prisionero de tu cuerpo Atado de ti Sin piedad me tienes a tu antojo Vivo enamorado Tus encantos de mujer, de la tibieza de tu alma Vivo enamorado Atado de ti Soñando vivo yo con este amor Vivo enamorado Ven, calma mi ser Que estoy enfermo en soledad Vivo enamorado Atado de ti Enamorado de ti ¡Vivo enamorado de ti! 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 Gracias.